Ratón Ratón La fiesta va a empezar Agarra esos cinturones Para cantar Y acompañe con las palmas El que no sepa tocar Un gusano toca el piano Y el rompón El tiburón El perico Toca el pito Y el león Toca el acordeón Cufa, 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 cufa Toca el cuato a compagato Y así le parviene el turpía El platillo Toca el grillo Y un timbal El carabé Cufa, cufa, cufa Ratón La fiesta va a empezar Agarra esos cinturones Todos vamos a cantar Y acompañe con las palmas El que no sepa tocar Ratón 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 La fiesta va a empezar Agarra esos cinturones Todos vamos a cantar Y acompañe con las palmas El que no sepa tocar Toca rara la campana Luis señor le da la tambor La jirafa en las baracas Y el ratón al saxofón Pasa un burro con el furro Un librito calvioli Con trabajo en arrendazón Y el gallo Y el ratón al saxofón 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 ¡Gracias!